¡Seguir compartiendo es nuestro deseo! Prepara tus ingredientes. Pasta espagueti ahorrará, tocino, cebolla blanca, ajo, pimiento verde, rojo y amarillo, nuez, almendra, pasas, mantequilla, perejil, aceite de oliva, orégano, pimienta y sal. ¡Listas! En un sartén freiremos nuestro tocino para que suelte un poquito de su saborcito. Tip de las campeonas, aproveche el juguito del tocino para sofreír nuestros tres pimientos. Ponles pimienta, ponles sal. Es importante que en otro sartén tostemos almendras y nueces. Y ahora sí, mezclamos primero aceite, mantequilla, cebolla, ajo, nueces y almendras. Luego, pimientos, pasas, pimienta y el tocinito. En un platón mezclamos nuestro espagueti y nuestro gran sazón. Tu amor hace las recetas con los mejores deseos. Compártenos tus mejores deseos.